Se da la partida de la última del programa. Va saliendo Fancy Ica en busca de la punta en el segundo lugar Ilpinot Grigio. Tercer Alma Bendita, cuarto Instagram. Luego lo viene haciendo Luchita. Más atrás han dejado a Flegonte Finuco. Así recorren los primeros 300 metros. Alma Bendita por dentro, un pescuezo en el segundo lugar Ilpinot Grigio. En el tercer puesto Instagram. Cuarto Flegonte, quinta Luchita, luego Finuco, Fancy Ica. Van llegando a la altura de los últimos 400. Alma Bendita por dentro, mantiene tres cuartos de cuerpo sobre Ilpinot Grigio. Carga por el lado de afuera Flegonte. Luego han dejado a Luchita con Instagram. En los últimos 200, Ilpinot Grigio va entrando a dominar. Va sacando un cuerpo de ventaja, segundo Flegonte. En los últimos 50, Ilpinot Grigio en punta. Cuerpo y medio, segundo Flegonte, van llegando a la meta. Tercer Alma Bendita, luego Instagram. A continuación Finuco. Más atrás, Fancy Ica, Luchita. Gana la última del programa. El número 5, Ilpinot Grigio. Con la monta del jinete, Iván Quispe.